decirle a ustedes de brasil que yo la trajo la pila se que va a morir jamás bien chill guachi guachiturro en la tuya el fotocopi te quedaste pa los floppy que yo como tipo ayúdito lo que fumo es fuerte clásico en los paparóticos y la cupi con la gota y salió lleno a la yola tengo más y esto me sale easy hasta mi peor crisis ustedes difícil que paren el tema y si me tratan como wii si no miren los pis y si se ponen cuando yo le doy el pato de este es lo de este es lo de este es lo nadie hace lo que hago yo esto no es cumbia esto es returrón pasan los años pero siempre estoy invito a los flores ciertos géneros le meten yo hago tickets desde los 17 eduquense pa que respeten las familias al día las cuentas al día y yo lo que fronteo yo papi mami a turraca en los bílbolas turraca en mi cama todos locos